Seguimos en la trinchera y por supuesto hay una guerra, una guerra terrible, cruel, con una enorme cantidad de muertos. El mundo está observando, rezando, pidiendo, deseando que esto se termine lo antes posible. Hay algunos avances, hoy Putin salió a decir que hay alguna clase de negociación con Ucrania. Sí, que parece que está funcionando. Bueno, esperemos, veremos cómo es el resultado. Por eso la tenemos a Irma Arguello, analista internacional. Irma, qué gusto tenerte aquí en la trinchera. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, Irma. Bueno, ¿cómo estás observando lo que está pasando ahora en la guerra? Bueno, verdaderamente me acabo de enterar que hay este tipo de señal positiva de parte de Putin. Pero bueno, en una guerra de estas características se dan muchas señales, marchas contra marchas. Y realmente yo no veo, en el fondo, haciendo los análisis, señales de que esto pueda tener una solución en el corto plazo. Más bien, todo apunta a que es una guerra que se va a prolongar. Putin, inicialmente, pensó que iba a ser un movimiento muy rápido, que iba a lograr sus objetivos en los primeros días, pero estamos en el día 16 de la guerra y todavía sigue la situación empantanada. Así que no soy realmente demasiado optimista en ese sentido. Claro, pero esto es clave, ¿no? Lo que vos señalás. Evidentemente Rusia planificó un ataque con resultado rápido, cosa que no ocurre. Por eso se multiplican los ataques y evidentemente todos pierden a medida que pasa el tiempo en este conflicto. Por supuesto, los que más pierden son los que viven ahí y sufren las bombas. Pero digo, todos sufren. Rusia también sufre cada vez más amenazas, más sanciones, más problemas. Evidentemente es delirante lo que está haciendo este muchacho de seguir adelante en algo que evidentemente lo está perjudicando. Claro, porque en realidad él no subestimó tres cosas, yo diría. Primeramente la resistencia del pueblo de Ucrania. Sí, claramente. Él pensó que, bueno, lo iban a recibir a los rusos con los brazos abiertos y que todo se iba a terminar pronto. Lo segundo que subestimó es la reacción abroquelada de la comunidad nacional, de todos los países, que condenaron, fue muy importante, aunque simbólico, la condena en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 141 países votaron condenando o deplorando lo que ha sido este ataque. Evidentemente fue algo prefabricado y no provocado por Ucrania. Y lo tercero, subestimó también las consecuencias para Rusia y también la reacción del pueblo de Rusia, porque si hay miles de detenidos es porque hay mucha gente que no está en línea con el pensamiento de Putin de que, digamos, llevar adelante una guerra en un mundo que está saliendo de una pandemia de la cual ha sufrido todos los países. Entonces, la guerra es una fortuna, es sangrienta, es una guerra indiscriminada, porque hoy día con la tecnología se podría haber hecho una guerra de precisión, ¿no?, atacando ciertos objetivos militares. Pero acá atacan, o sea, hospitales materno-infantil, por decir un ejemplo, centrales nucleares. Entonces, en ese esquema te diría que, o sea, el mundo está en contra y va a seguir estando en contra a medida que Putin pretenda seguir con esa línea. Ahí hay que ver la psicología de los autócratas, ¿no?, porque los autócratas, todo el mundo que los rodea le tiene miedo y no lo contradice. Entonces, no sabemos, siempre está esa componente de irracionalidad que, bueno, no nos permite predecir cuál va a ser el futuro de esto, ¿no? Sí, pero no sé si coincidís, es una guerra muy particular, justamente en este punto, ¿no?, en el entorno de Putin, porque hay sanciones que yo no recuerdo que se hayan dado en otros momentos, más allá de las macroeconomías, el cierre de mercados, pero digo, empresas que se van, sanciones amigos de Putin, que lo sancionan tan solo por ser amigos, esto yo no lo recuerdo. Bueno, no es por ser amigos, sino por haber hecho millones, porque todos estos oligarcas son las que Putin tiene alrededor. Son gente que, digamos, absorbe los recursos de Occidente y de pronto viven como reyes y disfrutan de todos los beneficios de Occidente, mientras cuando están en Rusia están con el discurso, ah, y vamos a hacer Rusia grande y vamos a volver a lo que sería la Rusia de los mares. Entonces hay una gran hipocesía en esto, porque Putin tiene alrededor toda una élite que en realidad está sacando de todas estas cosas beneficios tremendos y por eso deben ser sancionados, porque son los que en el fondo soportan materialmente, también con recursos indirectamente en el occidente, esta guerra. A mí me parece perfecto que las naciones se mantengan y se profundicen todavía, porque hay un paso que no se ha dado y es dejarle por completo de comprar el gas a Rusia. El tema es complicado porque hay países de Europa que dependen mucho y esto se ha dicho también, porque, viste, las soluciones de hoy pueden ser los problemas de mañana, no hay duda, ¿no? Cuando ciertos países como Alemania se le dijo, ¿no? Cierren las centrales nucleares porque van a tener una dependencia absoluta de gas ruso. Bueno, ahí intervinieron los verdes diciendo, no, porque las centrales nucleares son peligrosas, esto y el otro. Y bueno, ahora depende más de un 40%, 35% de su energía del gas que le ven de Rusia. Entonces, ahí está la cosa. Creo que para parar esta guerra, todos los países tienen que hacer un sacrificio y no solamente verla de afuera. Irma, ¿cómo te va? Raúl Vázquez es mi nombre, un placer saludarte. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien. Voy a aprovechar esto, vos sos experta en seguridad internacional y todo este tiempo desde Occidente, desde la lejanía que implica, más allá que el mundo es cada vez más chico, tenemos mucho temor, obviamente, a la barbarie nuclear y inclusive se está hablando de ciertos riesgos de que Putin empiece a utilizar armas químicas. Digo, ¿cómo analizás esta situación? Cuando en realidad, inclusive hasta los miembros de la OTAN de Europa, muchos han reforzado ese 2% que reclamaba Estados Unidos en armamentos nucleares o en armamentos. ¿Cómo analizás el futuro a partir de esto? Bueno, yo te diría que ya sería una demencia total de parte de Putin utilizar armamento nuclear, aunque sea armamento nuclear táctico, porque ahí sí obligaría a una reacción inmediata de los otros países de la OTAN que sí tienen armamentos en Europa, ¿verdad? Ahí tenemos al Reino Unido, ahí tenemos a Francia y tenemos las armas que Estados Unidos tienen estacionados en 5 países de Europa, que son alrededor de 100. O sea, en Europa hay alrededor de 600 armas nucleares que podrían ser, más allá de las que se disparen a distancia, las que estarían muy cerca del conflicto, por decir así. Además, yo veo poco probable, a menos que entrar en un estado de locura total, que esto se utilice, porque en enero los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, incluido Rusia, Estados Unidos, Francia, China y el Reino Unido, firmaron una declaración diciendo que manteniendo lo que se llama el tangú nuclear, una guerra nuclear nunca debe ser iniciada porque nadie gana, porque no habría ganadores, todos pierden, etc. Eso fue en enero de este año, estamos en marzo, hace dos meses, pero al mismo tiempo se estaba elaborando todo este plan para poder invadir Ucrania, con el pretexto de, bueno, de que Ucrania constituía una amenaza para Rusia, cuando en realidad Rusia en los últimos tiempos, en la era Putin, ha sido siempre agresor y no agredido, ¿no? Por supuesto que la mentalidad del agresor siempre está, ay, bueno, hago esto porque me están atacando. Bueno, referido a las armas químicas, perdón, yo eso lo veo, también sería una locura, desde ya una locura humanitaria, pero lo veo con una mayor probabilidad, porque Putin está acostumbrado a usar armas químicas en distintos conflictos, y ha ayudado mucho con armas químicas y con agentes químicos a vallar al Assad en el conflicto de Siria, ¿no? En Siria se han hecho desastres con las armas químicas. Y también el atentado personal es como le hizo a la mala, ¿no? Que también lo utilizó después cuando él sufre el atentado, el envenenamiento, y después muestras fueron enviadas al organismo de prohibición de las armas químicas y se detectó que había pequeñas cantidades de un agente que se llama Novichok, que prácticamente los únicos que lo producen son los rusos. Entonces, le diría que ahí la probabilidad sería un poco mayor, y todo empezaría con que se atribuya a que los de Ucrania están comenzando a utilizar armas químicas y eso ya tiene que responder. Ese es el jueguito que se hace, ¿no? Ritualmente. Se le atribuye al otro para poder utilizar, ¿no? Buen día, Irma Gabriela, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriela? Bien. Hay una noticia que circuló, que es que hay una preocupación por fugas de radiación en la central de Chernobyl. ¿Hay más información? ¿Se sabe si esto es riesgoso? ¿Si realmente se concretó esta fuga? Bueno, yo pertenezco a ciertas organizaciones internacionales, y esto lo estamos hablando permanentemente. Lo que te diría es que se ha magnificado. En estos momentos, las noticias tienden a magnificar todo lo que pasa, muchas de ellas, ¿no? Sobre todo aquellas que implican una componente técnica, ¿no? Más allá del dolor y las vidas que se ven en los noticieros, ¿no? En este caso particular, respecto de la central de Chernobyl, lo que se hizo fue suspender el suministro eléctrico, que mantiene ciertos sistemas operativos de apoyo en funcionamiento, pero en realidad, como esto sucedió en el año 1986, la radiación ha bajado mucho con el tiempo, y hay que suponer que si los elementos radioactivos, algunos están en un gran sarcófago de metal, y esos están protegidos, y no hay posibilidad de fuga de radiación, a menos que se ataque directamente ese gran sarcófago. Y hay otro lugar, que son piletas, donde se han almacenado ciertos elementos radioactivos, que esas están por el mismo nivel de agua, no habría posibilidad de fuga. Entonces, yo diría que en ese sentido hay que llevar un poco de tranquilidad, y sobre todo después de una reunión que hubo antes de ayer en Turquía, cuando nuestro compatriota, el embajador Rafael Grossi, que es el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, se reunió con ambas partes, por separado, con los dos cancilleres, y han acordado que el organismo presente un plan para la protección de las instalaciones nucleares de Ucrania. Eso sí es fundamental, para que no ocurra un nuevo ataque, para que las instalaciones nucleares, no importa de qué manera, queden fuera del conflicto, estén protegidas. Así que, en ese aspecto, yo diría que por el momento no... Hay que estar atentos, por supuesto, pero no hay nada preocupante de fugas o cosas por el estilo. Irma, un placer tenerte, te agradecemos muchísimo esta charla. Bueno, ha sido un gusto charlar con ustedes. Hasta pronto. Gracias. Abrazo grande. Irma Arguello, analista internacional, presidenta de NPS Global. Analizando un poco lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar. Una situación que sigue siendo compleja, no disminuye la problemática en la zona. Bueno, más allá de algunas declaraciones de Putin diciendo que se está avanzando en ciertas negociaciones, bueno, sigue atacando al mismo tiempo. Así que, evidentemente, la situación es grave.